vine a pararme aquí a ponerle agua al camión, a los retrovisores, a esto, al wincher en un área, hace un viento terrible aquí, en un área que estoy en dirección a Plainview, Plainview, Texas, voy a tener que subirme en el camión un área que dice que esto es un área histórico, no sé si hubieron batallas antiguamente aquí o guerras puse el Blue Water dice que es un área histórica, esto es un es un viento fuerte aquí por ejemplo es un área de picnic o de picnic, aquí te sientes, esta es el que está en dirección a Plainview estoy a 70, 70 millas creo que de Plainview oh wait down, todo recto, ahora no sé si son 70 o 90 millas, no recuerdo ahora y entonces dice que dice que el sign, el cartel que está ahí antes, ah mira, está la información, vamos a ver la información aquí hace mucho viento la verdad hace mucho viento aquí mira, esos tanques de basura para que los que vengan en carro también, todos los camioneros esto es un área pero nunca había parado a ver, tipi city vamos a ver, está aquí, esto es Texas, estamos en Texas ahí está, Búfalo Haunted así que de 1875 a 1880, headquarter usted se range donde quedan donde quedan pues ahí está, headquarter de Texas Ranger on the cap fue un headquarter de Texas Ranger bajo el mando del capitán G. W. Erlington abandonado sobre 1876 déjame leerla aquí, se me da más información a ti, yo estaba, me despido, algo, ok muy fuerte muy fuerte, muy comunitivos hay que causar de forma, va a ver eso es un área histórica, no pienso leerlo todo aquí está en mi camión y aquí yo estoy individero a brindar bueno, pari no estoy aquí bueno, ya si lo sabemos en dirección al Plainview pero paré porque querías echar el agua y cambiarle el agua a los pececitos pues aquí está el área histórico, el Plainview, ahora yo me voy a subir en el camión no ve que aquí lo pone Texas Historic Court Commission ahí está Texas Historic Commission ahí lo pone ahí está Texas Historic Commission barco, así que estoy leyendo entonces pues yo siempre paso por aquí pero nunca paro nosotros aprovechamos todo el día porque este tramo aquí de noche a mí no me gusta hacerlo aquí en el luces aquí de noche hay tramos que son montañas hacia abajo ¿no ves? y ahora no ahora todo el resto y de noche no conviene mucho que tú lo conozcas y me gusta andar de día es más bonito entonces quedamos que esto es el histórico un centro histórico pero los tanques de basura con sus tapas porque hace mucho viento aquí dice que 24 lo tengo en no Fahrenheit lo tengo en grado Celsius en grado Celsius la temperatura pero el viento me está dando un poquito de de frito a ver aunque uno pare uno va revisando por si ve algo raro siempre cada vez que uno para hacer pipí a lo que sea estos son los candados que ponemos nosotros que valen ciento treinta y pico de dólares en en Amazon aquí no sé esto esos candados valen muy a nosotros compramos menos por la por la compañía cuarenta dólares creo que pagamos entonces vas mirando y check 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 everything aquí miramos todo en el hueco seis porque lo que llevo son menos de treinta y cinco mil libras mera saca linda mera saca linda esa es una lleva rápido un camping car de los años setenta y ochenta poco tráfico aquí va entrando un carro con un perro y entonces pues vamos a guardar el agua hostia tío tío el aire el aire está muy fuerte ahora ok ahí está keep on tracking keep on tracking hace mucho viento yo no sé si se estará cogiendo el audio bien pero hace mucho viento aquí ahora cerramos aquí con caigas para orinar al baño hacemos un chequeado una inspección una inspección con la otra mano si no funciona con una mano lo hacemos con la otra ya cerramos entonces ahora tengo que limpiar el cable por dentro ya lo limpié ayer pero yo aquí tengo mi mira esto es una curiosidad es el conocimiento que se va transmitiendo de camionero en camionero esto es lo que utilizamos bueno yo personalmente no lo utilizo los que compran el DIF DEF DIF lo recogen ahí si no lo sabes pues alguien te lo dice cuando llegas al gas station listos en las estaciones en la que vas a poner combustible en el camión lo ves que ellos los tienen ahí y ellos los compran como 20 y pico dólares vale esto y lo ponen ahí a veces que con caja yo recogí este que está nuevo porque ese tiene un huequito entonces este no se lava lo lavas adentro en la misma estación de combustible ahí donde el refuelo gas station en el trastop perdona en el trastop lo llenas lo enjuagas y lo tienes de agua de agua pero esto tiene su técnica este es el conocimiento que se va transmitiendo de de track driver o de camionero en camionero pones aquí eso viene entonces lo enjuagas y entonces esto es lo que vas a utilizar o lo que utilizamos nosotros como depósito de agua lo que alzas aquí sale agua por ahí saldría agua por ahí y eso es lo que vamos a utilizar siempre hay una voz alguien que te lo dice lo ves en algún video pero bueno yo no hablo visto ningún video así esto es lo que utilizamos nosotros algo sencillo los otros son más fuertes ok los que son de plástico no es que este es un plástico transparente no es que este es un plástico transparente los que son más sólidos colores de estos son mejores pero son más altos y entonces no me caben aquí a mí me gustan aquel es para cambiar lo que tiene un huequito por arriba pues nada seguimos seguimos adelante pues estamos aquí en el parque histórico mira vamos a ver si se ve el parque histórico por encima ¿no? a ver si se ve a ver si se logra ver es que es un un terreno grande enorme y aquí movimiento tierra es como si estuvieran trabajando haciendo algo aunque eso siempre lo viste un antiguo pozo de patróleo no sé no ve por arriba como se ve pues eso es lo que tenemos hoy aquí lo que tenemos aquí esto está en estamos a 72 millas aquí estamos a 72 millas de Plainview esto es Plainview Texas aquí este es el 70 ahora se convierte en 72 72 millas de Plainview aquí se paran y hacen su 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 paradita vamos a ver del lado ya un momentico aquí te puedes sentar ¿no ves? y ahora nos vamos nos vamos nos coge la noche nos vamos nos vamos nos vamos nos dejamos esta zona de aquí aquí lo dejamos aquí lo dejamos está aquí está aquí está aquí nos vamos completamente para Plainview Texas I can't seem to look away I'm happy